volvemos con el deporte con otro de los triunfos señor director las imágenes estamos hablando del torneo nacional de ascenso y la victoria alcanzada por ciclista que arrancó con un triunfo en esta nueva temporada 2012-2013 el equipo de mauricio santangelo ya entrenador en la temporada 2011-2012 es el que superó a sport club cañadense por 78 a 68 en el coliseo del boulevard vamos a aclarar que el domingo próximo ciclista va a jugar en calidad de visitante ante bragado pero vamos con los números del partido disputado la noche del domingo un partido brillante para francobalvi que anotó 18 puntos luciano mazzarelli de ciclista 14 el tigre sebastián acosta 6 puntos el americano 10 darío mansilla 11 sebastián castiñeira 6 puntos anotados facundo zárate 4 sebastián chaine 7 salió con 5 faltas y también juan catalano que anotó 2 puntos no anotaron ni sebastián pictón ni maximiliano tamburini primer partido primer triunfo primero en la tabla de posiciones en su zona ciclista junto a san lorenzo de chivilcoy que también ganó motivo por el cual ya suman 2 puntos las 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 las